La Pachamama Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama Un saludo cordial desde aquí, desde la marcha del primero de mayo Del día del trabajo, buenos días Marce Muy buenos días vecino, vecinas, caseritos, caseritas, escuchas Estamos aquí en su plama Minga por la Pachamama Y por supuesto pues estamos acá muy comprometidos Con toda la gente que ha salido, organizaciones han salido A expresar su preocupación y también su rechazo y su pensamiento En este día, que importante ver varios pensamientos de compañeras y compañeros Sí, en este primero de mayo Un día en donde hemos visto que varias organizaciones de trabajadores Pero también la RENAREC, la Red de Recicladoras y Recicladoras Han estado aquí caminando Y también una semana llena de movilizaciones Una semana en donde hemos podido celebrar, hemos podido estar atentos a este espacio De esta victoria del decreto 645 Así es pues y bueno, hoy vamos justamente a conversar, a informarnos, a dialogar Y por supuesto queremos darles nuestros saludos a todas las radios comunitarias Que se suman en esta Minga Como es Radio La Tacón en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfayal en Pichincha Radio Runacunapag en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Runacunapag en Bolívar Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Y por supuesto por el canal YouTube de la Corape Digital TV Así que amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Radio Salinerito en Tena 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 en En el primero de mayo, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, mi nombre es Elizabeth Vargas, pertenezco a la asociación Eugenio Espejo, soy la presidenta. Y he venido acá a la marcha para pedir a nuestras autoridades que nos apoyen. Un trabajo justo, un seguro social. Pedimos educación, pedimos que seamos reconocidos por todos los residuos que nuestros compañeros y mi persona lo hacen. Compañera dice, no quemes, recicla, el planeta te necesita. Es el mensaje de la RENAREC, de este espacio de recicladores y recicladoras aquí del Ecuador. Sí, es que en vez de estar contaminando el aire y quemando, podemos ayudar. Porque muchas de las personas recicladoras somos jefe de hogar, por ejemplo, yo soy jefe de hogar. Por medio del reciclaje damos el estudio a nuestros hijos. Y por medio de eso tenemos el pan de cada día. Y por eso exigimos esos derechos. ¿Y ustedes tienen seguro, no tienen seguro? ¿Cómo es? No contamos con ningún seguro social. Entonces es un trabajo más así independiente. Sí, nosotros trabajamos día a día. Al día nosotros con todo lo que recogemos se vende, eso es para el día. Eso, eso por eso exigimos, por eso salimos a la marcha. Muy bien, ¿cuál sería el mensaje para los amigos, las amigas de todo el país que nos están sintonizando? Mi mensaje es, ayuden a los recicladores. Den como es prioridad a los recicladores. Porque por medio de ellos, nuestra ciudad y nuestro mundo permanece limpio. Muchísimas gracias y nosotros seguimos con más minga. ¡En lluvia, en sol, trabaja el reciclador! 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 De la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo, ANTEP. Compañero, cuéntame, ¿cómo es este tema de la energía? ¿Estamos con cortes de luz? ¿Los trabajadores también, cómo están trabajando en esas condiciones, en este proceso, en este que sentimos cada uno de nosotros que no tenemos luz? ¿Por qué se han dado cita el día de hoy aquí? Los trabajadores energéticos del día de hoy estamos presentes en este primero de mayo porque exigimos al gobierno las medidas necesarias para poder cumplir nuestras funciones. No es responsabilidad de los trabajadores tener que solucionar el problema de la crisis energética cuando el gobierno es el responsable por no asignar los recursos para el mantenimiento, las nuevas obras de infraestructura o las nuevas centrales de generación que necesita el país. Ajá, y entonces, ¿qué es lo que están demandando el día de hoy aquí? Nosotros demandamos por parte del gobierno la asignación de recursos, no sólo para mantenimiento, sino también para inversión pública en el sector energético. Nuestro país tiene un déficit de energía que tiene que ser solventado con la inversión del Estado. No podemos permitir que ahora, con el pretexto de los apagones, se intente ingresar nuevamente con barcazas y empezar a traer negocios privados al Ecuador, que lo único que van a hacer es beneficiar a un grupo de monopolio internacional, más no al pueblo en realidad. A ver, explíqueme un poquito eso de las barcazas, porque aparentemente eso es lo que nos va a salvar de esta crisis energética. Lo que pasa es que las barcazas ya fueron instaladas en el Ecuador en la década de los 90, pero el problema de la contratación de barcazas es de que es un sistema general. Si yo contrato 200 megavatios en una barcaza, genere o no genere, yo a esa barcaza tengo que pagarle por los 200 megavatios. Mientras que en el Ecuador podemos generar tranquilamente energía, si es que el gobierno invierte en el sector energético del país. Ajá, entonces estoy entendiendo que esas barcazas, primero no están aquí como en el territorio, en el continente, y más bien están en el afuera y son empresas del exterior que vienen a producir energía. ¿En dónde están? Efectivamente, estas barcazas se encuentran por lo general en las costas de Panamá, y lo que hacen es en estos problemas de estiaje empezar a venir a los países con déficit energético, y automáticamente lo que nos sucede a los ecuatorianos es de que no nos van a incrementar la tarifa eléctrica, pero sin embargo sí nos va a costar más la generación, y por ende todos los ecuatorianos vamos a tener que pagar esa energía adicional a través de nuestros impuestos que ya lo hacemos. Ya, entonces, varias cosas, ¿no? El tema de las barcazas que no están aquí, que se desplazan para generar energía a los países que necesitamos, pero que nos va a costar más, y la trampita es que no nos va a costar más en la planilla de luz, pero sí en nuestros impuestos. ¿Cuál sería el mensaje para los amigos, las amigas, en estas épocas de oscuridad, de apagones, en estas épocas de falta de trabajo, de falta de condiciones laborales? Entonces, de parte de los trabajadores, hacemos un llamado a toda la ciudadanía a entender que la responsabilidad no es del trabajador eléctrico de a pie, nosotros no dirigimos del sector eléctrico, las responsabilidades de los gobiernos de turno que no han invertido en el sector, y lo único que están haciendo es menoscabando el sector eléctrico para justamente llegar a esto, llegar a tener una justificación para la contratación de energía a estos monopolios internacionales, o en su defecto, ya mismo se han de lanzar aquí en el Ecuador procesos de generación privada, que va a beneficiar a los grupos que muchos ya conocemos. Entre ellos, sí hay grupos corporativos que pertenecen a miembros muy cercanos del gobierno. Muchísimas gracias, entonces, amigos, amigas, a estar atentos y seguimos con más Minga. Gracias. 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 Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Les saluda un trabajador de la empresa eléctrica Quito. Compañero, en este primero de mayo, ¿cómo así ha venido el día de hoy acá a la marcha? Hoy día es muy especial, tenemos que enaltecer el trabajo, la clase obrera, estamos hoy día en conmemoración de una fecha muy importante como es el primero de mayo, que costó mucha sangre a nuestros antepasados, y ahorita tenemos que seguir manteniendo esta cultura de la lucha, porque siempre los neoliberalistas están pisándonos, están atacándonos, y tenemos que defendernos siempre los obreros. Oiga, y en esta época de apagones, ustedes que trabajan en la empresa eléctrica, ¿cuál sería el mensaje para los amigos, las amigas que están sintonizándonos? Tenemos que lamentablemente resignarnos y tener paciencia, esa ha sido la consecuencia de elegir mal a estos gobiernos que han politizado la parte eléctrica, la han desmejorado totalmente. Aquí estamos los trabajadores siempre dando la cara, no somos los culpables los trabajadores de estos apagones. Es la mala administración de paso que ha venido con los gobiernos y han saqueado los recursos eléctricos. El país es un país muy rico, tiene muchos recursos, no solo el eléctrico, todos los recursos, la agricultura, lo energético. Sin embargo, los gobiernos de turno, no sé si con intención o sin intención, pero nos han perjudicado en el sector. Muchas gracias y nosotros seguimos con más Minga. Muy bien, pues seguimos con más Minga y estamos aquí acompañando en este primero de mayo con quien tenemos el gusto y cuéntenos cuál es el sentido de estar presente ahora aquí en el primero de mayo. Bueno, aquí estamos. Bueno, primeramente mi nombre es Kevin Leña, soy el vicepresidente del Movimiento Intercultural Indígena Campesino de Pichincha, filial de la FENOCIN. Nosotros aquí nos encontramos el día de hoy mostrando un día más de fortaleza, de lucha ante los derechos de los trabajadores, porque el trabajador no es solo la persona asalariada, también son los campesinos, también son los artesanos, también son los pescadores y más aún nosotros como gente del campo, que estamos trabajando y produciendo para las ciudades y que somos del sector más olvidado ante cualquier gobierno de turno. Y compañeros, también estamos viendo que están acompañados con Fueguito y también dentro de las organizaciones que vemos que son de algunas comunidades. Claro, nosotros, bueno, en ese sentido como una organización intercultural, con respeto a nuestra madre naturaleza, a nuestra sabiduría andina, a nuestra filosofía milenaria andina, pues nuestros taitas y nuestras mamas anteriormente iban con el fuego guiando la sabiduría, guiando al dirigente, guiando las luchas y eso justamente como FENOCIN, como organización intercultural, nuestros taitas van adelante llevando el fuego sagrado. Compañero, ya para ir cerrando el diálogo, ¿qué es lo que nos despeda? ¿Cuáles son los desafíos ahora frente a todo lo que está sucediendo acá en el país y con este gobierno neoliberal que parece que no tiene ningún interés en el bienestar de la ciudadanía del pueblo? Lo que nos queda, compañeros, es toda la población ecuatoriana despertarnos, ese gran jatarishum, levantarnos, porque no queremos ser engañados nuevamente. Vemos que este gobierno se ha entregado totalmente al Fondo Monetario Internacional. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional lo único que hace es obviamente avasallar a los pueblos, avasallar a los campesinos y más que todo dividir en dos clases sociales, los grandes de la economía y nosotros siempre el pueblo sumido en la pobreza y que es el trabajador, el pueblo es el que más produce y es el sector más olvidado que hemos estado aquí en nuestro Ecuador. Muy bien, compañero, un mensaje para los jóvenes. Bueno, a toda la juventud no, que primero investiguemos, compañeros, no nos dejemos de engañar por estos politiqueros que tienen una capacidad de engañar, de disuadir, no. Bueno, luchemos, organicémonos y no caigamos en engaños de los politiqueros que lo único que buscan son intereses personales y no intereses por trabajar por el pueblo o ver surgir a la población ecuatoriana. Muchas gracias, compañero, y seguimos con más Minga. ¿Estás escuchando Minga por la Pachamama? El día de hoy estamos haciendo la rueda de prensa e invitamos a los compañeros para que puedan seguir dando su punto de vista. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos y todas. Efectivamente es un motivo de celebración que la acción de protección presentada por Todos por la Vida, que buscaba la derogatoria del decreto 645 que disminuyó impuestos sobre productos nocivos como tabaco, licores, bebidas azucaradas, armas y fundas plásticas, se haya ganado. La ganamos en segunda instancia, es decir, está ya con un fallo que es inamovible en la justicia constitucional. Ahí hay que decir además que esta sentencia es sobre una política pública, porque la política pública contenida en el 645 lo que hacía es promover el consumo de productos nocivos al bajar los impuestos. Además, esto le significó al Estado una reducción de ingresos de alrededor de 140 millones de dólares hasta cuando se tiene hecho los cálculos y eso podría tranquilamente haberse invertido en salud, educación, etc. ¿Por qué es importante considerar este como un triunfo de la ciudadanía? La sentencia ordena que se haga una mesa técnica donde esté la OEPS, es decir, la Organización Panamericana de Salud, la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud y además organizaciones sociales. Entonces es importante que los ciudadanos nos apropiemos, impulsemos de esta mesa para discutir los impuestos saludables, las políticas públicas saludables encaminadas a nuestra salud, a nuestra vida, a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que podría decir en términos generales sobre este triunfo que hemos tenido por la salud y la vida. Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias por tu trabajo, en realidad, al hacer esta presentación de esta acción de protección para cuidar a todas las familias del Ecuador. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Soy Hugo Novoa, médico salubrista y activista de derechos humanos. Yo quiero resaltar un hecho de que el decreto 645 del expresidente Guillermo Lazo disminuyó sobre todo impuestos a las armas de fuego y municiones y a los productos electrónicos de tabaco. Y esto tiene un significado especial. En el caso de las armas, se bajó de 300 a 30% el impuesto a consumos especiales. Es decir, si un arma costaba, antes del decreto, 4 mil dólares más diva, con el decreto llegó a costar 1.300 dólares más diva, poniendo más fácil acceso a las armas de grupos violentos en la sociedad. De hecho, si se fijan, el año 2023, cuando está en efecto este decreto 645, fue el año más violento. Se llegó casi a 8 mil homicidios y la mayoría son con armas de fuego. Al contrario, cuando se elevaron esos impuestos al inicio del año 2008, ustedes si se fijan, fue cuando disminuyeron las muertes violentas, los homicidios, y así se mantuvieron hasta el año más o menos 2018. Los años en que ha subido enormemente han sido el 2021, 22 y 23. El otro tema, el de los cigarrillos electrónicos y otros productos electrónicos de tabaco, es justamente porque son los productos que más consumen los adolescentes y los jóvenes. Es una generación que es muy apegada a las cuestiones electrónicas. Entonces, la industria se está jugando en este momento justo por los productos electrónicos, porque el consumo de cigarrillos convencionales ha disminuido. Lo que pretende con esta reducción enorme, que por suerte ya ha quedado sin efecto, de impuestos a cigarrillos electrónicos y productos electrónicos, es que más fácilmente niños y adolescentes puedan acceder a comprar un cigarrillo electrónico. Y eso no vamos a permitir, porque eso atenta contra la vida y la salud de nuestra población. Muchas gracias, Hugo. Él interpuso esta demanda de acción de protección para justamente eso, no cuidar a los niños, cuidar a los adolescentes, pero también cuidar a toda la familia al no tener acceso a estos espacios, o tener menor acceso a las armas de fuego, por ejemplo. Y aquí estamos con otro compañero, que también fue parte de los demandantes. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Daniel Dorado, abogado, miembro del colectivo Todos por la Vida. Este fallo da muestras, no sólo como ya lo mencionó Angélica, de que el decreto 645 constituye una política pública, sino que también reafirma el cumplimiento de las obligaciones que el Estado ecuatoriano tiene a nivel internacional. Los jueces, de una manera muy estructurada y argumentada, y tutelando los derechos constitucionales de las y los ecuatorianos, invocan, por ejemplo, el cumplimiento del convenio marco para el control del tabaco, instrumento ratificado por el Ecuador hacia el año 2011, perdón, 2006. También invoca el cumplimiento de otros instrumentos internacionales, fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que básicamente ratifica que un decreto como estos constituye una vulneración al principio de progresividad. Y esto queremos decir que no sólo es un comportamiento que se presenta en el Ecuador, estas industrias que producen estos productos nocivos operan a nivel transnacional. Y en muchos países, México, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, entre otros de la región latinoamericana, que presentaron y se hicieron parte en el proceso como amicus curiae, dejaron un mensaje contundente. Los intereses económicos no pueden primar sobre los derechos constitucionales, no pueden primar sobre los compromisos internacionales que ha ratificado el Ecuador. El colectivo Todos por la Vida reafirmó también este compromiso y la argumentación presentada por nuestra abogada y abogado Angélica Porras y Richard González en la acción y hacemos un llamado a que todo esto siga implementándose en la exhortación que hacen los jueces para implementar una mesa técnica que pueda apuntar al incremento de impuestos saludables. Muy bien, el tema del tabaco, el tema del alcohol, importantísimo la victoria de este decreto, frente a este decreto 645. Buenos días, Francisco Vallejo, médico especializado en salud pública y feliz, contento, dichoso de que se haya logrado tumbar, por decirlo así con claridad, una medida en contra de la población. De eso trata la salud pública, de cómo protegemos a la salud de la población. Y este decreto, pero sin duda, era atentatorio, malo, mal sano y solamente para beneficiar a unos pocos. En detrimento de qué es lo que pasa con la salud de la población y como ya se dijo, especialmente en nuestros jóvenes. Hay evidencia de que el consumo del alcohol en jóvenes produce un daño casi irreversible en el cerebro de quienes lo consumen. Entonces, imagínense ustedes que con bajar los impuestos se creía que estaba bien para que haya más consumo, pero no es así. Pero esta es una medida que la tomaron adicionales a otras que ya venían trabajando los grupos empresariales en contra de la población, que solamente les interesa generar sus recursos para repartir entre sus accionistas y sin pensar en la población del país. Eso es terrible. Y yo quiero felicitar al equipo que ha trabajado en esto, a los abogados que lo hicieron de manera excelente para que no haya ni siquiera una duda de que eso tenía que terminarse. Además, como ya se mencionó también, Ecuador es signatario de convenios internacionales y cómo se le ocurre al expresidente Lazo con una medida inferior a lo que es la Constitución y lo que es los acuerdos internacionales pasar un decreto atentatorio. Que por suerte, y esto nos renueva un poco la esperanza de creer en la justicia. De creer en la justicia ecuatoriana, que se está haciendo algo. Porque esto es para beneficio de millones. No como se pretendía con 645, para beneficio de solamente unos pocos. Los importadores, los expendedores, los comercializadores de este tipo de... que son nocivos, demostrado que son nocivos para la salud de la población. Así que estamos felices, celebrando. Muy bien y celebrando. ¡Bravo! ¡Que viva el colectivo Todos por la Vida! ¡Que viva! ¡Que viva la Vida! ¡Viva! ¡Que viva la Salud! ¡Que viva! Entonces, que la salud y la vida prevalezcan sobre los intereses económicos de estas empresas de productos nocivos que ustedes pueden ver aquí y que les hemos frenado en este trabajo conjunto entre abogados, comunicadores, médicos, pero ustedes también, amigos, amigas de la ciudadanía que están viendo, importantísimo estar atentos a este espacio. Vamos a ver acá otra compañera, compañero, compañera. Muy buenos días, con quien tenemos el gusto, que ha ido acompañando también este espacio. Muy buenos días, Eli. Muchísimas gracias. Soy Elizabeth Falconi del Foro Salud Pública del Ecuador y realmente honrada, muy orgullosa de ser parte de este colectivo que ha defendido un derecho importantísimo que tiene que ver con la salud, con la vida, principalmente de la niñez y la adolescencia. Si bien es cierto, el trabajo del equipo jurídico y del colectivo que ha acompañado este proceso, que es un proceso de resistencia, ha hecho una formidable tarea, pero ahora le toca a la ciudadanía. Es la población la que debe velar porque estos derechos sigan cobijándonos, porque ¿quién en su mente puede pensar de abogar contra la vida? Nosotros defendemos la vida, nosotros defendemos el derecho a la salud. Así que ahora este precedente que estamos sentando, no solamente para el país, sino también para la región, para Latinoamérica, es un derecho que debe ser velado por todos. Con José Julio Villalba. José Julio, cuéntanos cómo es y por aquí, cómo te enteraste y qué piensas de este fallo. Bueno, este fallo es un hito para la salud pública del país. Yo soy nutricionista, salubrista. Este es un hito ya que se logró derogar este decreto que atentaba contra la salud pública de la población y el compromiso de aquí en adelante es para la sociedad civil y para la comunidad en general en pelear estos espacios, en exigir nuestros derechos desde una visión de la promoción de la salud y la cobertura universal de la salud. Así que invitamos a toda la comunidad a que siga atento al decreto, a la derogación del decreto 645 y sigamos atentos a las mesas de trabajo, de que se siga promoviendo y se siga trabajando para aumentar estos impuestos de estos productos nocivos a la salud. ¡Muy bien! ¡Que viva a todos por la vida! ¡Que viva! ¡Que viva la salud! ¡Que viva! ¡Que viva la vida! ¡Que viva! Y nos encontramos acá con un compañero también, el abogado que estuvo ahí al tanto enfrentando a diferentes jueces que no nos querían hacer caso, pero exponiendo de manera jurídica y también en el juicio popular que hicimos, esto de entender cómo hacer este procedimiento jurídico. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Richard González Dávila, bueno, alegre de haberme encontrado con muchas personas que han impulsado la iniciativa, médicos, alubristas, comunicadores y varias personas que están conscientes de lo que atenta este decreto 645 que ha sido expulsado del ordenamiento jurídico. Este logro colectivo, esta lucha ciudadana, creo que debe verse reivindicada a través de una nueva política pública que nos garantice una mejor calidad de vida. Eso es lo que se ha logrado, creo que tenemos un horizonte y una perspectiva que nos demuestra que si unidos podemos lograr esto, mientras más podamos tener argumentos para esa unidad y poder hacer respetar esta constitución que cada vez la están vaciando, podemos estar cogidos de la mano y enfrentar a todas estas empresas transnacionales que con su poder pretenden imponernos un consumo por encima de nuestra salud. ¡Que viva la salud! ¡Que viva! ¡Abajo los productos nocivos! ¡Abajo! Mi nombre es Tatiana Rueda de Neira Cabeza, soy abogada de profesión, intervino en esta causa para provocar esta degrogatoria que hoy estamos festejando del decreto 645, que es un decreto que entró en vigencia el enero del 2023, emitido por el presidente Guillermo Lazo. Ahora estamos festejando que este decreto, que era un decreto que venía a favorecer a estas empresas que producen cigarrillos, que producen bebidas alcohólicas, cerveza, cigarrillos electrónicos que hoy están tan de moda, fundas plásticas y además también armas. Todos estos productos que el decreto quería que se consuman de mayor medida, con mayor medida, los ciudadanos ecuatorianos, pues ellos son los que pierden hoy. Todas estas grandes empresas, esta pretensión de favorecer a estas empresas que lo único que están provocando con la emisión de estos productos y la entrega de estos productos a la ciudadanía es que a nosotros nos afecte principalmente a nuestra salud. Y hablo nosotros a los ecuatorianos y ecuatorianas. Principalmente a nuestra salud porque es nocivo todo lo que provoca todas las enfermedades que ya sabemos que devienen del cigarrillo, que vienen de las bebidas alcohólicas, que vienen de las bebidas azucaradas, de todo esto que hoy, pues gracias a la Corte Provincial de Pichincha que ha, pues favorablemente resolvió que efectivamente este decreto, esta política pública emitida por el expresidente Guillermo Lazo viene a ser, pues una evidente vulneración de nuestros derechos, de nuestros derechos humanos y también los derechos a la naturaleza porque una de las otras cosas es, pues estos productos de armas y estos productos de fundas plásticas, todo lo que estos, la fabricación del plástico, pues provoca tantas afectaciones al ambiente e inclusive todas las crisis ambientales que tenemos, las crisis climáticas que tenemos es por el plástico, es el principal objeto en el que produce todas estas cuestiones. Entonces, este decreto, imagínense, pues viene a darnos una, pues hoy el derogar este decreto es una victoria total para cada uno de los ecuatorianos y realmente también ahora invitar a hacer conciencia también desde nuestra parte de que nosotros somos los que consumimos porque no es que ha dejado de estar dentro del mercado, es que lo único que hemos ganado en este momento es que no se incentive el consumo de esto, que es bajando los precios y que tengamos mucho más acceso al consumo de estos productos. Entonces, evidentemente también hacer un llamado a cada uno de los ciudadanos ecuatorianos en los que pues tomen conciencia de todas las afectaciones que hacen estos productos a nuestra salud y también a la salud del ambiente. Así que hoy pues tenemos una victoria, pero también llamamos a que cada uno tome conciencia en cada uno de los hogares, alimentarnos bien y ganó la salud y ganó la vida. Soy Juana María Freire Buccelli, enfermera y salubrista del Grupo Por la Lucha y Por la Vida. Quiero llevarles este mensaje de alegría por este triunfo en un tiempo tan difícil cuando todos los obstáculos y todas las condiciones son adversas, pero nunca se debe perder la esperanza porque yo creo que una gestión como esta ha sido el ganar algo muy importante ojalá que se quede inscrito por todo el tiempo necesario para poder reponer en esta sociedad tan maltratada una lucha importante por los jóvenes, por los niños, por la seguridad y por la vida. solamente ese mensaje de convocatoria para todos los ciudadanos que por favor participen porque solamente participando y unidos podemos ganar toda batalla. Gracias. Muy buenas tardes. Nos encontramos desde esta linda parroquia La Merced. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Fabián Isa. Mucho gusto, Pili. Gracias. Gracias. Cuéntanos Fabián, ¿qué sucede el día de hoy? ¿Por qué veo tantas carpas, mucho movimiento, muchas personas felices? La comunidad desde hace un tiempito venía debatiendo tomarnos del espacio público, la calle, el nombre, todo tiene trascendencia. Entonces nosotros como gobierno parroquial, yo soy vocal de la Comisión de Turismo y Desarrollo Productivo, provocamos este espacio de encuentro para que hay muchas calles que tienen valores muy enriquecedores. La vecina que practica la agroecología, los vecinos migrantes que tienen sus sabores especiales. Ahí les estamos escuchando atrás a un artista, un personaje critiritero que revivió uno de los personajes que son memoria de la parroquia, el arte y nos pusimos a debatir el espacio. Hicimos una cartilla interactiva como para guiar y que los niños sean los mayores beneficiarios del espacio público, Pili. Eso se desarrolló hoy día. Bueno, tú has mencionado algo muy importante que es tomarnos del espacio público. Sabemos que la inseguridad que estamos viviendo y estas acciones de estos eventos son lo que nos estimula para que los vecinos también podamos perder ese miedo y volvamos a esa buena vecindad donde hay una fiesta, las vecinas cocinan, cada una sale con sus talentos. Y lo que más me ha llamado la atención es que esto suceda en un barrio y que se unan muchas voluntades, desde el GAT parroquial hasta una presidencia barrial. Cuéntanos, ¿por qué es importante esta unión? Yo creo que es una muestra de que se puede comulgar entre lo público, quienes hacemos ejercicio público, la visión de la comunidad y adaptar esas ideas. Tú lo has dicho, hoy vemos que hubo una respuesta increíble. Vinieron muchos vecinos, no se concentran las fiestas en puntos tradicionales. De hecho, este evento está relacionado al Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Y lo que nosotros pensamos siempre es dejemos de hacer lo mismo e innovemos y decidimos volcar un poco a la parroquia, al barrio, a la calle. Concentrar en la calle todos los talentos y procurar ese diálogo, ¿no? Igual, por los temas de seguridad. Yo creo que qué mayor espacio de seguridad que un diálogo vecinal. Y eso se provocó hoy día. Ahí está un poco el reflejo de que la comunidad todavía tiene alternativas, que no se ha dejado convencer de que todo está perdido. Y no todo está perdido. Y hablando de la creatividad y la innovación, qué importante es el salvaguardar los saberes, ¿no? Y todas estas prácticas que he visto aquí a vecinos, pues, preparando varias recetas, como por ejemplo el chaguarmishki. Cuéntanos, ¿qué más podemos encontrar en La Merced? Yo creería que hay un enfoque de turismo de sanación. Es decir, no solo las aguas termales que hay sanación, sino hay los sonidos de las vibraciones de los cuencos mágicos de Jenny, por ejemplo. Hay la alimentación desde los huertos agroecológicos, que son comidas sanas y además un proceso educativo que te enseña cómo recuperar la tan extensión amplia de Kangawa que hay en La Merced y que hay prácticas como Steve, que tiene inclusive un proceso de investigación. Yo creo que hay en La Merced un ecosistema de innovación. Yo cuando escuchaba ecosistema de innovación, siempre pensaba que, wow, eso en la ciudad nomás hay grandes ecosistemas innovadores. Entonces, esta red Somos y la Ló es eso, es un ecosistema de innovación rural que le mira a la innovación, pero desde las prácticas sanadoras, desde la tierra, el agua, el sonido, el mismo y la Ló que cubre todas estas prácticas. Esa es la cita y la cuica cósmica y la Ló verde, por ejemplo, que nos vienen con un proceso educativo a decirnos, vean, ustedes viven en un sitio maravilloso y estos son los tips, estas son las claves para conservar. Y hablando de conservación, pues noté que había un stand de compostaje, también pasamos por la salud del suelo, supimos cuánta vida hay en él, para que podamos tener estos alimentos tan sanos, tan saludables, necesitamos de una excelente calidad de suelo y vamos con nuevas prácticas que son bondadosas con el mismo y qué bueno que exista esto en La Merced. ¿Cuál es el futuro de La Merced? ¿Van a continuar con estos eventos? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, La Merced tiene un programa que se llama De Turismo La Merced, lo tiene todo y este Paragüitas procura siempre fomentar, darles este carácter lúdico, educativo a los espacios. Nosotros, desde mi comisión y desde un colectivo creativo, comunicativo, lo que hacemos es darle el enfoque del juego, de la cartilla, del cromo, para que, yo he visto con mucho agrado que los niños van jalando a los papás, ellos no quieren irse y quieren llevar porque dicen, me falta completar esto y yo sé que ellos se van ya con un pequeño aprendizaje y eso ya es mucho. Esa es una semillita, ¿no es cierto? Bueno, me gustaría que por favor nos hagas una invitación para todas las personas que vivimos acá, de vecinos del Cantón Rumiñahui, también a todas estas parroquias de Quito, por favor que visitemos La Merced, háganos por favor una cordial invitación. Sí, yo a través de estos micrófonos de Minga por la Pachamama, que son los voceros verdes, quiero invitarles a todos a que sigamos uniendo esta red, a mi tocayo Fabián Iza, al presidente, al alcalde, perdón, de Rumiñahui, que pues nos visite y podamos también conjugar estos espacios, conocer, siempre mis abuelos solían irse a la feria de San Golqui, San Golqui es un centro de intercambio de semillas, entonces hay mucha memoria que recorrer y creo que también desde aquí empiezan esas rutas y todos cordialmente invitados y todas. Bueno, ya nos escucharon a Fabián Iza, la cordial invitación, por favor visitémonos, visitémonos mutuamente, conozcámonos, reconozcámonos y sobre todo tomémonos los espacios que son muy importantes. Muchísimas gracias, por favor. A ustedes, gracias. Y seguimos aquí explorando nuevos espacios, nuevos emprendimientos. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Mi nombre es Richard Chukimarca, de la zona de Chuspiaku, estamos en las faldas de Lilaló. ¡Qué bonito, oye, vivir a las faldas de Lilaló! ¿Y cuál es tu emprendimiento? Bueno, les conversamos un poco de nuestro emprendimiento, trabajamos con lo que es el Chawar Mishki y tenemos aquí la plantita simbólica que es el agave azul, que crece también en el territorio de todas las faldas de Lilaló y en zonas altas de 330 metros de altura. ¡Wow! El Chawar Mishki, el tzawar, el penco que le conocemos. Exactamente. Bueno, la palabra correcta sería en quichuano, que es chawar o más antiguo, el tzawar. Entonces, a base de esto nace el tzawar mishki, que viene a combinarse, ¿no? Tzawar, mishki, dulce de penco. ¡Qué rico! Una combinación perfecta de sabores. Porque además me contaba una compañera que en la época de la pandemia decía a la gente que no tenía dulce a veces y ella decía, bueno, a mí nunca me faltó el dulce porque yo toda la pandemia endulcé con el mishki del zawar, del penco. Ajá, sí, justamente esto es algo full milenario porque nuestros pueblos incas lo extraían todo el tiempo. De hecho, para ellos era un sacrificio de sangre, por decirlo así, porque sacrificabas una plantita para poder alimentar a tu familia como un endulzante. Ya después de la colonización empezaron a manejarlo de una manera diferente y empezaron a utilizarlo como ya mieles, como ya fuera de un ritual, sino más como ya un comercio familiar, como un endulzante artesanal, azúcar artesanal se le conoce. Entonces, a base de esto, en las cocciones primeras fue como experimentos, ¿no? Ya después fue como seguir avanzando también a base del sour y nosotros ahora lo tenemos en presentaciones ya como el amanecer, que es nuestro emprendimiento, es el nombre de nuestro emprendimiento, el cual abarca diferentes productos de chawarmiski. Ajá, como un derivado que sería el guarango, que es la chicha de chawarmiski. Ajá. ¿Guarango también le llaman aquí? Sí, guarango le llamamos aquí. También depende del territorio, mucho del territorio para saber qué, cómo se llaman, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Chuspiacu, de donde vengo, le conocen como guarapo. Ajá, sí. Entonces, hay diferentes, el guarapo es considerado como una chicha en general, pero es la preparación. Hay una chicha esencial que se llama jauri, que está hecho de la harina de chulpi. Ajá. Ajá, es una combinación de sabores. Entonces, tú el guarango, como bebida etílica, también la puedes considerar. Tiene 12 a 6 grados de alcohol, dependiendo de la cantidad de fermento que logres tener. Entonces, a base de eso ya te puedes chumar así. Guarango chuma segura. Sí, eso saben decir en realidad. Y además, el guarango cuando está fresquito es rico. Sí, de hecho sí, es súper delicioso. Ya cuando llega a fermentarse, llega un compuesto vinagroso. Entonces, tenemos el vinagre también de chawarmiski. Oye, ¿y ese vinagre este de aquí? Ajá. ¿El vinagre? ¿Y este es chumador o puede ocuparle nomás en las...? Ensaladas, ensaladas. Yo, de hecho, he hecho experimentaciones también porque hay mucha gente que se toma, ¿no? Ajá. Entonces, no te irrita la barriga, no te quema, no pasa nada, porque ya lo hemos tenido igual en una fase de experimentación, porque es algo nuevo para nosotros también poder innovar este tipo de productos. A base de una materia milenaria, ancestral, poder generar esto. Generar el sirop, generar las quirillas, generar más también conocimiento, que la gente sepa como para qué sirve, para qué cura, como la artritis, sirve también para la gastritis, para el cáncer de colon también es súper bueno, purifica totalmente toda la parte intestinal, para los huesos es increíble totalmente. Yo, con personas que he vivido con su experiencia, ¿no? Ellos, brother chawarmiski, siempre chawarmiski, chawarmiski por siempre, digo yo. Porque ayuda full, tiene un potencial increíble, entonces yo siento que estos productos son los que realmente tienen que empezar a dar ese boom desde las montañas. Ajá. Lindo, porque además tú hablabas de un sacrificio, ¿no es cierto? Esta idea del sacrificio para dar dulce a la familia, al mundo. ¿Por qué hablas del sacrificio? Porque mira, a la final todas las plantas tienen un espíritu, entonces el espíritu del ágave está vivo, también nos comparte su sabiduría a partir de un corte, ¿no? Porque como te digo, nos toca esperar full tiempo, y es de 10, 13, 15 años, dependiendo del territorio, las tierras y todo, ¿no? Donde esté asentado. O sea, este de aquí, para que produzca, tenemos que esperar 13, 15, 10 años posiblemente. Sí. De aquí en territorio hemos visto que en 13 años a 10, ya tienes la maduración correcta para extraer. Entonces, de ahí en otras zonas, como Callambe, se demora 15 años casi. Depende full de la tierra. Ajá. Y como tenemos la tierra de Kangawa, aquí mismo la puedes ver, que es una tierra supuestamente árida, ¿no? Pero es por la falta de también conocimiento. Por ejemplo, tiene full calcio y potasio, porque además de ceniza, viene del todo, millones de años que está ya sepultado ahí, ¿no? Entonces, a la final esto nutre, y como esto también tiene calcio, desde las fibras, la raíz, todo totalmente tiene calcio y potasio. Entonces, ayuda a la tierra. El regenerativo de tierra también. Ajá. También el regenerativo de tierra. Y también decía que es también como que crece en la tierra. Sí, de hecho, verás, si tú le dejas botado así como podemos absorber ahí, va a crecer, no va a morir, porque además de ser una planta de sol, es una planta que se alimenta del sol. Por eso también, como lo veían ahí, la bebida de los dioses, ¿no? Realmente por eso también yo lo manifiesto, porque el sol tiene una energía tan grande que hasta nosotros nos recarga, y me imagino que a la planta es para que pueda brindarnos una bebida tan exquisita. Ajá. Entonces, a la final también, yo desde mi punto de vista, esto yo lo estoy haciendo como algo familiar, en la cual ellos también dicen, el Chawarminsky, mi hijo, ha vuelto a vivir en la familia. Ajá. ¡Ah, qué bueno! O sea, comenzó naciendo también en la familia. Sí. Sí, sí, de hecho, ahorita también activamos a nuestro abuelito, que ya en este tiempo no podemos generar empleo, las personas adultos mayores, yo le digo, generemos un empleo mishquero. Ajá. Entonces, el Chawarminsky viene también de nuestros abuelos, que ellos también nos comparten su conocimiento, entre otros mishqueros también, que yo he venido caminando, conociendo, catando Chawarminsky también de diferentes lugares, entonces sí me parece importante este producto, como parte de sanación, y también como algo que puedes tener en la gastronomía, así, full extense. Porque tú te preparas con la miel, un pollo, un cerdo, carnes, así, o le pones en la ensalada igual exquisito, totalmente un sabor espacial, como yo le digo, de otra galaxia. Ajá. Le llaman también la planta cósmica. La planta cósmica. Ajá. Entonces, imagínate, sí hay también como estos rasgos, que dicen que toda la semilla también ha venido del espacio, y ¡pum! en el territorio, entonces ¡pum! También hay que, ¿cómo decir? Nosotros aquí en Ecuador tenemos nuestro propio penco, hay muchas personas que se equivocan, dicen, no, es que el penco viene de México. Ajá. No, México tiene el maguey, como Perú tiene la pita, nosotros tenemos el penco, el ágave azul americano, se le conoce, o el ágave cordillerus, ajá, o la cabulla negra. Entonces, este originario nació en Ecuador, no es que vino de México, vino de otro lado, por eso ahora también Ecuador tiene la séptima denominación de origen, ¿por qué? Porque la semilla siempre estuvo aquí, nosotros somos la raíz de todo el planeta con semillas, somos del banco de semillas del mundo, hay que saber reconocerlo, realmente somos parte de todo, pero a la final es darle ese significado también. De ahí las pullas, esenciales también. O sea, los pinchos. Sí, mira, de hecho con esto, antes nuestros aborígenes se tatuaban, ¿cachos? Ajá, era, sí, técnicas jampo, que le conocemos en el tatuaje, tac, 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 tatuado, con la puya, así mira esa gruesa. Ay, ay. Entonces, claro, o sea, de una manera full artesanal, pero yo digo que loco, ¿no? Como era antes a comparación de ahora, ¿no? Entonces también hilajes, tejidos, mira acá tenemos igual esto. Ah, esta corterita, qué bonita. Que es igual, es igual del penco, está hecho del penco, mira. Ajá, igual yo eso me la gané en una subasta que estaba, jajaja, así el penco, al Richard le gusta y me llaman para que la compre, así que chévere. Qué chévere, qué compromiso. Sí, qué compromiso. Entonces, mira, igual esto es parte del chahuarquero, es como poder utilizar todas las materias primas que existen del chahuarquero. A ver, espérate un ratito, entonces de este de aquí, 15 años para que se haga algo así de grande. Para poder cosechar el chahuarquero, de ahí para nosotros poder tener un chahuarquero en sí, depende mucho, de 6 a 60 años, cachas, para tener unos colosales, son enormes, hasta 4 o 6 metros crecen. O sea que no se mueren, a los 15 años no se mueren. No, 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 si tú le cosechas el chahuarquero, ya hasta ahí llegó su parte vital, pero puedes utilizar hojas para hacer alpargatas, raíces para hacer shampoo, los polongos para hacer estas lindas macetas. Este es el corazón del penco, cachas. Antes, aquí sacaron el chahuarminsky y yo le hice una maceta. Ajá. Entonces, aquí también este es un hijo de un chahuarquero que ya tenía como 20 años, cachas, que se cayó donde vivimos, y justo tuvo un hijuelito que ha tenido un chahuarquerito. Entonces, ahí sale una flor. Ajá. Entonces, sí es como también, todo el ágave se adapta, se adapta completamente. Mira, aquí tenemos diferentes presentaciones, cemento, barro, vidrio, plástico también. Y me he dado cuenta que es full adaptable, se adapta a cualquier territorio, y la esencia continúa en cualquier lado, ¿no? Pero bien fuerte, bien fuerte. Ajá. Y este, grande, este también es como la flor de... Mira, de hecho, esta de aquí yo la encontré, así en mis aventuras misqueras. Sí, fue como que dije, ahí está botado, bueno, veamos qué se puede hacer, porque realmente le quería hacer un tambor, pero se quedó como una lámpara, sí. Ajá. Entonces, esta también, yo le especulaba 20 años, ajá, porque no está grueso, de ahí crecen más gruesos, así como ese. Ajá. Es más grueso, el cual eso sirve para armar los tamborcitos, ajá. Esa ya es la cabeza, ya donde nacen las quirillas, donde las alpacarras, como se le conoce, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí tienes un montón de flores, así brazos, 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 y ya después ya puedes cosechar eso. Igual es un periodo de espera, ¿no? Para tener las flores y todo, pero es lindazo, un sabor increíble, todo sabe a chawarmiski, y me quedo sorprendido realmente, que haces miel, sabor a chawarmiski, haces trago, sabor a chawarmiski, haces otras, las flores, sabor a chawarmiski, ajá. Igual de aquí nacen levaduras, levaduras nacen también del chawarmiski, las cuales hemos hecho experimentos, tenemos una cocina de experimentación en Tumbaco, Huaycú, una cocina tradicional, la cual ellos nos abren las puertas para estas experimentaciones que tenemos. Hemos hecho donas a base de la masa madre de chawarmiski. Ajá. ¡Qué rico! Totalmente un sabor que dices, no necesitas endulzar nada más, el chawarmiski lo endulza todo. Y las levaduras también son dulces, hacen dulce. Se hace dulce la levadura, y vive, sí, full. Entonces es algo increíble, es totalmente, es la planta de las, de las mil, de las mil habilidades, se me fue la palabra. Pero sí, el chawarmiski se puede hacer todo realmente. Entonces es saber aprovechar todas las materias, para que se siga procesando esto, y que se conserve la zona agavera dentro del hilaló también. Ajá. Con ese propósito trabajamos con el amanecer, para que todos vayamos por la zona penquera, por decirlo. Chévere. Oye, y si quieren los vecinos, las vecinas, este, contactarse para poder, para poder conocer más sobre esta maravillosa planta, ¿cómo pueden hacer? Verás, primero les invito, también tenemos un espacio en el hilaló, que se llama Guasi Green Hilaló, el cual nosotros siempre tenemos chawarmiski, si llegas allá, todo es chawarmiski, ajá. Igual si gustas la alimentación con chawarmiski, también la tenemos, comida con chawarmiski, entonces, bueno, el contacto sería mi número, que es 09-78-65-8452, que estamos como el amanecer. De ahí, también tenemos la página en Facebook, el amanecer, y también la página de Guasi Green Hilaló, en Facebook. Nosotros solo manejamos Facebook, ajá. Entonces hay que nos conozcan, conozcan y nos escriban, para que sigan también conociendo esta vida penquera, y invitarles a los tours que tenemos del chawarmiskiñá, que también les invitamos a que conozcan, cómo se cava el chawarmiski, cómo se cultiva el penco realmente, ajá. Cheverazo, oigan, entonces amigos, amigas, muchas gracias por toda esta explicación, y nosotros seguimos con más Minga. También. ¿Estás escuchando? Minga por la Pachamama. Y seguimos avanzando, conociendo más emprendimientos, y muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, nosotras somos el colectivo Urcuyaku, Sofía y Manuela. Hola, Manuela, buenos días. Mucho gusto. Urcuyaku, ¿y qué es lo que hacen en el colectivo Urcuyaku? Bueno, nosotras empezamos caminando con nuestras hijas e hijos, por el volcán Hilaló, entonces, a través de estas caminatas fuimos viendo, como pueden ver en la parte de atrás, los recorridos, a través de los recorridos nos encontramos con personas, con situaciones, que ameritaban ser comunicadas, por ejemplo, la contaminación de las quebradas, los saberes ancestrales, como la medicina, que practican algunas personas de aquí del Hilaló todavía, la flora, la fauna también, entonces salimos con ellos a explorar, a aprender, y al mismo tiempo a poder comunicarlo a través del arte. ¡Ah, qué bonito! Y entonces, en realidad es un emprendimiento que nace a partir de ir caminando por el Hilaló, y luego, justamente, irlo transformando en arte, y comunicarlo. Sí, hemos hecho bastantes videos, que los hemos subido a redes sociales, para poder mostrar estas caminatas, lo que vamos aprendiendo, y también, algunos materiales, como los libros, un ensayo fotográfico, como el que pueden ver aquí atrás, algunas cosas. ¡Chévere! Oye, y entonces, tú ibas con tus hijos también, ¿no es cierto? Entiendo. Sí, íbamos con, inicialmente con su hijo y con mi hija, entonces, ellos fueron parte de toda esta investigación que lo hicimos de manera conjunta. Bueno, hemos recopilado imágenes de la memoria de espacios sagrados del Hilaló, de la biodiversidad del Hilaló, y porque nos posicionamos como un colectivo que cuestiona la violenta expansión urbanística, hacia el Hilaló, que está destruyendo muchas cascadas sagradas, como lo podemos ver aquí, en el ensayo fotográfico que tenemos, la cascada Mamatena, una cascada muy hermosa, ha desaparecido, se ha convertido en una alcantarilla, y estamos denunciando todo este proceso de urbanización agresiva, y estamos haciendo una recopilación de imágenes, un acercamiento muy cercano hacia la naturaleza, con los niños también, para que puedan conocer, y valorizar las zonas sagradas del Hilaló, como los elementos naturales muy importantes que hay aquí en el volcán Hilaló. Oye, ¿y por qué es importante? O sea, ¿por qué decir no a la urbanización? ¿Por qué? Porque si la urbanización es comodidad, es tranquilidad, es seguridad, ¿por qué pensar en este espacio de acá, más de la naturaleza? Bueno, yo desde que conocí aquí el Hilaló, la gente mayor me ha enseñado que el volcán Hilaló es un elemento sagrado, que hay que cuidarlo, hay que respetarlo, y hay muchos colectivos como Quito Milenario, Hilaló Verde, el colectivo Urquillacu, estamos trabajando para que sea un volcán que sea cuidado como patrimonio natural, porque desde nuestros ancestros, desde las personas muy ancestrales de esta zona, nos han comunicado su valor ancestral, y de respeto y cuidado para este volcán. ¡Qué chévere y qué bonito trabajo en realidad, el ejercicio de haber ido a hacer la documentación de esos espacios sagrados! y veíamos también que han desarrollado este tema de acá, que es como una, estos productos, bueno, productos, estos materiales educativos, comunicacionales, que han ido creciendo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, yo les cuento que, obviamente, como mamás, como también núcleos familiares, tenemos que sustentarnos, entonces, realizamos productos para poder ponernos a la venta, al servicio, y poder continuar con estas actividades, porque necesitamos también este ingreso para seguir haciendo, ¿no? Entonces, nuestros productos están a la venta, tenemos, por ejemplo, estos cuentacuentos, tienen un bolsillito aquí atrás, entonces, son para contar historias a nuestras hijas, hijos, familiares, ¿y él cómo se llama? Ella es Margarita, sí, ella es Margarita, también estuvo presente hace poco en un reportaje sobre los lobitos de Lilaló, porque todavía hay zorritos, ahí hay una cueva de zorritos, también en la parte de allá atrás, conocimos, y ellos son seres que están en peligro, porque su hábitat se ha visto muy reducido, entonces, de esta forma, se están mostrando a los animales, la fauna de aquí, que necesita también tener una voz, entonces, en este momento somos la voz de esos seres, que no pueden hablar en nuestras palabras, y por eso es artivismo, porque el arte está al servicio de algo que consideramos que es importante, dar voz a Lilaló, a su flora, a su fauna, entonces, aquí están estos personajes, hay un librito también, ¿y ellos quiénes son? Este es un pájaro carpintero, aquí hay pájaros carpinteros, hay pájaros carpinteros, un quilico, aquí hay un milano de cola blanca, hay un montón de aves, no hice insectos, pero también hay fotitos aquí, no, no tengo aquí, tengo en el internet fotitos de insectos, hay reptiles, hay un montón de animalitos, que si nos adentramos sobre todo en las quebradas, podemos encontrarlos, porque ahí está la vida, y también es hacia donde estamos botando todos nuestros deseos, entonces hay que hacer esa comparación, darnos cuenta de realmente tenemos que hacer eso, o podemos hacer un cambio en nuestras prácticas de vida para poder conservar el espacio en el que otros seres necesitan para poder existir. ¿Por qué estos seres humanos están tóxicos? O sea, no somos tóxicos, podríamos dejar nuestra caca en la tierra para que la tierra se encargue de transformarla en vez de botarla al agua, por ejemplo, entonces somos tóxicos porque estamos haciendo las cosas de una forma en la que no estamos dando cuenta de que hay más seres alrededor, entonces decimos, la quebrada no vemos, caca a la quebrada, pipí a la quebrada, aguas grises a la quebrada, basura a la quebrada, toda la quebrada, porque está lejos, no le veo, listo, pero todos estos seres sí lo ven, entonces nos volvemos tóxicos desde nuestra mentalidad en la que no podemos abrirnos a darnos cuenta de que no somos los únicos, no estamos arriba, o sea, compartimos esta existencia con más seres y eso, o sea, ahí sí somos tóxicos, pero no, nuestra naturaleza es la misma que del resto, o sea, somos naturaleza, entonces somos buenos, o sea, tenemos un alma hermosa y podemos decidir, o si nos enteramos que estamos haciendo daño, podemos hacer un cambio, porque si yo no sé, Kimiel Quintarillado termina en la quebrada, no sé, pero yo sé ahorita, entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Voy a accionar, voy a hacer la voz, voy a transmitirlo, porque quiero hacer ese cambio. Qué bonito, oye, qué bueno encontrarte en realidad. Me emociona y me apasiona mucho poder estar al servicio del Hilaló. Qué bonito, oye, y al servicio del cuidado, ¿no? De estos seres que no hablan nuestro idioma y que es importante escucharles. Es que estamos, o sea, todos compartimos esta existencia, o sea, tenemos que darnos cuenta de que no somos solo nosotros, y que los guaguas a través de estas experiencias lúdicas también puedan desde chiquitos tener esa sensibilidad, decir, ay, mira un zorrito, el zorrito es mi vecino, el quilico vuela por ahí, lo respeto, porque se merece el mismo respeto y tiene los mismos derechos que yo. Ajá. Lindo, oye, oye, y entonces para los amigos, las amigas que están sintonizándonos y quieren un poco conocer un poco más, adquirir estos juguetes, juguetes, materiales comunicacionales, arte, ¿cómo pueden encontrarlos? Eh, nosotras ahorita, o sea, no somos tan de redes sociales, nos cuesta, es un desafío, sin embargo, tenemos una página en Instagram que es urcuyacu.ilalo, eh, sí, por ahí, y, sí, mantenemos un poco perfil bajo también, porque ya que estamos en una lucha social, hay mucha gente que también está en contra de este tipo de luchas, entonces también de cierta forma nos cuidamos y nos protegemos, entonces a través de ese espacio sería. Chévere, oye, qué bonito encontrarte, qué bonito esta conversación en realidad, eh, y nada, pues agradecerte mucho por el trabajo que estás haciendo, y que cuentes con nosotros, si en algún rato quieres contarlo también en otro espacio, bienvenida. Encantada, muchas gracias a ustedes por estar aquí y hacerlo, expandir este mensaje, entre todos hacemos una unión y podemos hacerlo, que se expanda más y hacer más fuerza. Y podemos cambiar nuestra toxicidad. Sí, tenemos que, es la misión. La misión, cambiar nuestra toxicidad. Muchas gracias y nosotros seguimos con más Minga. minga por la Pachamama una ventanita entre el campo y la ciudad. ¡Ajizamushka Mashikuna! ¡Ajizamushka Mashikuna! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Ajizamushka Mashikuna!